Buenas noches, buenas noches, mi racita, ¿cómo se encuentran? ¿Qué andamos aquí todavía, aquí grabando? Aquí en la estancia de los Berumen de Petongo Zacatecas, México. Ahorita ya son las 9.50, 9.50 de la noche. Ahí están en el asentito atrás, adentro. Ahorita son las 9.51 de la noche y aquí estamos aquí en la estancia de los Berumen de Petongo Zacatecas, México. Mire, grabando las fiestas patrocarriles de la Virgen del Rejunio. Un honor aquí estar aquí con ustedes. Estoy bien agradecido con toda la gente de aquí del Comité de la Fiesta que pensó en mí. Pues que Dios te los bendiga, gracias por pensar en mí. Aquí estamos, gracias a Dios. Yo nunca me imaginé que la gente de la estancia pensara en mí y aquí andamos trabajando, ¿eh? Gracias a ustedes. Y aquí andamos aquí grabando los dios más perrones con el compa, el Toto Segura, de los Aro, Greza Zacatecas. El number one de los dios más perrones. Espero que les guste este videíto, lo hacemos con mucho cariño. Ahí vamos, ahí vamos grabando. Ahorita vamos a empezar a grabar a la gente, ¿eh? A ver qué gente hay, qué gente no hay. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes no vinieron? Entonces, esperemos que les guste el video, ¿eh? Está para que se mire la gente, porque si no no se mira bien, tengo que encandinarlos para que se mire bien. De otro modo, no se miran bien, ¿eh? Saludos, seguida a toda la gente de la Reina Americana, toda la gente que nos está viendo, acá desde la estancia. Desde la estancia de los... Desde la estancia de los Berúmen, Tepetongo, Zacatecas, México. Tomás una. Una batería nomás. Ahí está, sabe, sabe, apenas. Ahí va agarrando, ahí va agarrando bueno, ahí va agarrando bueno. La gente. Aprovechando y escuchando de la buena música emocional. Tradicional, sin al menos excepción. Hoy es un lunes 4 de julio del año 2022 y aquí andamos, aquí en la estancia de los Berúmen, Tepetongo, Zacatecas, México, ¿eh? Y sigue la fiesta. La banda que está amenizando es una banda de Sinaloa y es la banda HR de Mazatetán, Sinaloa. Para la gente que no sabe, ¿eh? Aquí andamos, aquí andamos. Ahí está la gente, ahí está agarrando vuelo. Ahí está agarrando vuelo. Ya la gente se está buscando arrimar. Entonces, ahí va, ahí va la cosa, ahí va la cosa agarrando vuelo, ahí va agarra la cosa. Agarrando vuelo. Eso va arrimando la gente. Al bailazo. Mira, tú de este lado acá, de frente. Ándale. Así. Tú, tú de frente, ¿eh? A la gente. No le hace que se encandelen. La cosa es que se miren bien. Con filtros. No, es que si la luz a de frente. Ay, ay, ay. Háselo. Si la luz a de frente, se miran más bien. Si los agarra de lado. Luego de lado no se mira bien. La luz, ¿qué pasó? Acá no, allá la gente. ¡A la gente! No, 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 no. Es que es porque no le alusas. Tienes que alusarle a la gente. A la cámara no, a la gente. Ándale, ándale, así mero, así mero. Buenas noches. Ahí está la gente, miren. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un ritmo sirve en el cielo Y para dar a mi amor Ya llegaron Ya llegaron Un ritmo sirve en el cielo 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 Y cuando caiga la noche Verás el amor Un ritmo sirve en el cielo Un ritmo sirve en el cielo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Ahí sigue, ahí sigue, ahí va Vamos a tocar Vamos a sacar los bolitos A sacar los bolitos La racía chiquilla Para que vean que también sacamos También sacamos a los bolitos Saludos, saludos Pura estancia de los brumen Ahí está la gente, mire Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Dice la muchacha que arriba las tóxicas Arriba Arriba La racía chiquilla Ahí está jugando a fútbolito Miren También estoy grabando esto Porque la gente también quiere ver Los fueguitos Que había Si había brincolines O no había brincolines O qué pasó Miren Miren Acá están los brincolines Ahí está, para que miren Acá para que traigan a sus niños chiquitos Vamos a jugar a los brincolines Y acá viene la gente Acá viene por ahí Una que otra gente también Miren Y ya vamos a grabar los borros Aquellas que se nos quieren escapar No, ya se nos escaparon Vamos para atrás Vamos a darle Ya vieron los brincolines Ya vieron los brincolines Ahora vamos a regresarnos para atrás Si tenemos audio ¿Qué? Sí, sí Bueno, bueno Sí, sí Dios Dios Hasta la raza también Miren Aquí trajeron a los niños Ahí de a su bícolín ¿Me vamos a Dios? Creo que seguimos Seguimos nuestro recorrido Un saludo a toda la gente De la estancia de los volúmen Que no pudieron venir Pues bueno Con estas imágenes Se van a aclarar su tierra Bien bonito Y no se les va a hacer tan feo Que no vinieron Entonces Esperemos que les guste Que les guste el videíto Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué va a mandar un saludo o qué? Arriba las músicas Y arriba los papelones ahí Pa' que se oiga Pa' que se oiga Pa' que se oiga Ahí está el micrófono Arriba las bandilonas Y arriba los papelones Ahora le puedes Y usted de dónde es? ¿De aquí de la estancia? De las estancia ¿Cómo se llama? Pues de parte ¿De quién las tóxicas? Michelle Y arriba ahí Los bandilonas Ahora le puedes Ándale pues Ya está Párense la bonita Ya está Puro la estancia Ya está Creo que seguimos grabando El tonto segura videos Mañana Pa' mañana Empiezo a meterlos Porque no hay red aquí Ahí está A ver Seguimos Seguimos Y de aquí está la gente Agarrando su chocomil Sus cat dogs ¿Eso qué es? Nachos Dorinachos Dorinachos Miren eh Ahí está la gente Oh Saludcita Saludcita Párense Para que mande el saludo Ah Ese es el micrófono A ver si está prendido A ver Es el micrófono Mande el saludo Ándale ¿Cómo anda? ¿Qué tal de fiestas? No, no Tranquilo Ok, ok ¿Cómo se llama usted? Vamos a mostrar los flores Oh, creo que Un saludo ¿Para qué se nos manda? ¿Para qué manda el saludo? Para toda mi familia Que se encuentran fuera de aquí ¿Fuera de aquí dónde? En el estado ofendido Ándale Que hoy No, creo que Lo estamos pasando bien chido Aunque no hay mucha gente Pero está bonito Está bonito Pero ya la gente ya sabe por qué Pero la fiesta está bien bonita todo Sí No, pues qué bueno oiga eh Ándale Sígasela pasando bien Y ya sabe Ándale Listo Ahí queda otra Están las muchachas bonitas De la panza de los grumen Allá a las muchachas A la cámara no No quieren venir Yo sí venía Ándale Aquí de frente Ándale Y así se miran bien claritos Porque si nos agarra La gente de lado Se mira medio escurón Ahora sí Vente para acá Vámonos para el baile Vamos a acercarnos al bailazo Dicen que van a regresar Ahí está Ahí está Ahí está el ambientazo Mire Y en esta ocasión Aquí Tenemos al Zapata West Bar Aquí en En la estancia de los grumen Mire Ahí está el Zapata West Bar Aquí para que se vengan a consumir Su pistito Salucito Aprovecha Aprovecha mi compa Ya está Mire Ahí está el Zapata West Bar Para que se vengan a consumir Eh Los mejores licores Las mejores bebidas Las mejores revueltas Eh De todo Las mejores micheladas Las mejores mariconadas De todo De todo De todo Adiós Mire viejo ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Ahí vamos Ahí vamos A ver ¿Para ese micrófono? Para que se oiga Vale Van de un saludo Así nomás Se lo agarra Póngaselo en la bicicleta de la boca Ándele ¿Cómo andan? ¿Qué tal de fiesta? Sí Esto es una cosa Señor Usted Ya Pues aquí para todos La pita Se acuerda Para los platos Nuestro rachito Pobrecito Arrímense el micrófono Ándele Ahora sí Eso Estamos No somos gente Sencilla Eh Sí Estamos Gracias a Dios Aquí Estando Y celebrando A nuestra Patrona Que es Nuestra Virgen de Rejunio Que por ella Creo Que estamos aquí Celebrando Por ella Creo yo Que sin ella No estaríamos aquí ¿Qué quiere que le diga viejón? Esto es Una chulada Esto es otro rollo Aquí distancia De los verumen Viejón Se vive Y se disfruta A todo a madre Gracias Por el reportaje Viejón Y de paso Los micrófonos Aquí al viejao No Pues ándele No Pues yo Que le puedo decir Yo también La primera vez Que me Que me invitaron Ya veo aquí Soy el Toto Segura De los Arogeres Zacatecas Pero soy de Jerez Ahí grabo videos Y la primera vez Que me invitaron Y también estoy bien contento Y también muy bonito Las costumbres Las tradiciones Gracias Eso de que se hincaron Ahí Y luego ya ve que Se van a hincar Hasta topar con la Virgen Hasta se me salieron Las lágrimas Nosotros somos muy católicos Sí Somos muy católicos Que no De repente No lo ejercemos Porque De repente Es un otoño Somos tontos Pero Como quiera Aquí estamos Aquí estamos Miren Disfrutando Acércaselo Y ustedes también aquí Están De esta Bonita fiesta Sí No está muy bonita Camión católica Ya mientras no pase Nada extraño No 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 Está todo muy bonito Síganse divirtiendo Y pásenla bonito Con su familia Con su gente Por estar aquí presente Ahí estamos Llegando a Jerez Empieza a meter los videos Para mañana Ya van a estar muchos Seguro que sí Ya está Puede ser Y A los del comité O a la gente Que pensó en mí Dios se los pague Dios los bendiga Gracias por darme una oportunidad Yo también Ya está Ándele pues Ya está Ahora Ya dijo Ok 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 Saludos ¿Cómo andan? ¿Qué? A ver Pongo el micrófono Al micrófono Para que manden un saludo Así Agárrenlo nomás Póngaselo Cerca de la boca Ese es el micrófono Ahí nomás Mande un saludo Un saludito Saludito Yo aquí también Yo siempre vengo Año Conmigo aquí Este Felicitar aquí A los amigos Agradecidos Arrime El micrófono Ándele así Sí Muy bonita Muy bonita Su fiesta Sí Siempre Yo también Yo primera vez Que me invetan Aquí a la fiesta De la estancia Los rumos Me refiero a grabar Yo ya grabo videos Y yo también agradecido Con la gente de la estancia Los del comité O la gente de la estancia Que pensaron en mí Dios los bendiga Y gracias por darme la oportunidad Porque también de aquí Me puede salir otra Más oportunidades Gracias a que les grabe a ustedes Me van a salir más oportunidades Y más gente me va a conocer Por acá Por Tepetongo Dios me los bendiga Y está muy bonito Me gustó mucho eso De cuando van en caos Y que Hasta que se topan A la virgen del refugio Hasta se me salieron Las lágrimas Esas son matas Que hace la gente Ándale Sí, sí Pues yo no me admiro a eso Hasta las lágrimas Se me salieron Algo bien bonito Y ya está Ándale El Toto segura videos Ahí van a verlo A ratito Los vamos a meter Un saludo rápido Ahí para la raza A la garraza Un saludo Para mis hermanos De Bancabril, California Y a toda la gente De Adel Del lado de Napa De Ayer Que al otro año Si quieren Bienvenidos Ándale Que se venga Es de parte de quién Raúl Valdez Eso es todo Chivaba Adel Adel Ya está Gracias Gracias Dios los bendiga Siga Se me entiendo No, no Está bien Estoy bien ahorita Sí, gracias Y no pisteo Muchos gracias Dios los bendiga Mire Ahí está la gente Mire Está aire ¿Qué? ¿Cómo anda la raza? ¿Qué? ¿Qué tal se le está pasando? A ver Pásale el micrófono Ahí a este hombre Es el micrófono Mire Ahí nomás Para hablar Usted nomás Ahí mande un saludo Rápidamente De la estancia ¿O qué? A ratito A ratito Se prenden Si quiere Ahí nomás Mande un saludo Aquí está el micrófono Mire Ahí está el micrófono ¿Ya está oyéndose? Usted nomás Hable Nomás Sí, sí Nomás Mande un saludo A sus compas Allá Si vienen de Estados Unidos Allá De donde vienen Ya está Ya está Yo vine para la fiesta De aquí De la estancia Gracias a Víjese del recogio Gracias por venir aquí A acompañar con esta gente Bonita del Sanse Un saludo a toda la gente Que no pudo venir Ándele Que chido Que se la estén pasando bien Que se la pasaron bien Muy bonita su fiesta Son muy católicos Hasta ahí todos sigan muy bien Sí, sí Órale Y entonces ¿De parte de quién Saludos? ¿De parte de quién? De parte del refugio Suriano De la huichote Ándele La gente de la huichote Ya está Eso es todo Gracias 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 Árrale pues Ahí está Ahí está la gente Miren Listo Ahí estamos Ya saben ¿Quieres mandar un saludo? ¿O qué? Está bien A rato Que te hemos entrado Ahora pues Ya está Listo con el micrófono Que no se te caiga Porque vale oro Con permiso Ahí va el golpe Ahí está la raza Así de frente Ándale No hace que no se encandile La cosa es que se mire bien Buenas noches ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Nada Estoy segura Que nos mande saludos Ándele Es el micrófono Mande saludos Así nomás Ándele la boca Para toda la raza De la raza Hasta Bacaville California ¿Usted es de aquí De la estancia? Sí Órale pues Y usted radica ¿Dónde? ¿En Bacaville? Bacaville California Yo también voy para Napa Allá están los de los Aro Yo soy de los Aro Allá mismo Entonces Qué bonito Un saludo Mande un saludo Oiga Ahí a quien quiera Ahora le pues Para Chicago California Y Kansas Ándele pues Y qué tal de fiesta Qué tal se le hace Todo bonito O no Bien católicos Me gustó mucho Eso de los Arcos Y que van caminando En caos Y que Hasta la Virgen De la Virgen Eso es lo que me gusta A mí de ver De la Virgen Católica Ahí ando en un ranchito Y en otro Y en otro Y aunque sea mismo Te pongo un ejemplo En cada ranchito Es diferente En veces Hacen las cosas diferentes No es igual Te pongo es el El morisco más bonito De Zacatecas Sí No, no Así se la creo Muchas cosas Muchas costumbres Y tradiciones ¿Estás bonitas aquí al redor? Y libre No, no Ya está La estancia Ríos 5 de arriba Ándele pues No, no Pues ya está Ya, ya, ya Sabes Y el saludo de parte ¿De quién? ¿Cómo te llamas tú? El Compa Wichol ¿El Compa Wichol? Así es ¿O es usted el que Puso corrido local? Sí Ah, órale De los estos De aviantes De Huacascoda Ahí, órale Todo salió chingón Ese corrido Gracias Ahí, disculpe La mala palabra Pero salió bonita ¿Eh? Está su servidor Órale, no Pues ya está El Compa Wichol ¿Y por qué el Compa Wichol? Porque soy el Compa Tengo muchos compadres Ah Y soy amigo de amigazos Eso es todo Ya está Ya mismo Órale pues Ya está Un saludo a mi Compa Mande un saludo Aproveche Para usar el micrófono Saludos a todos los de California De norte, del sur De todos los ángeles De la cabeza De todos lados Aquí estamos al millón Ya sabe ¿De parte de quién? De parte de Martín García Órale ¿Qué tal se te está haciendo? ¿Qué tal se te está haciendo la fiesta? ¿Cómo va? Ahorita va a empezar la La nueva evolución De Jerez Y ahorita acaba de acabar La banda HR De Madaplan Para que se vengan Ahorita van a aprender La pólvora La pólvora Para el otro año Y para mañana hay rodeo Órale pues Ya está Órale pues Qué bien que se la esté parando bien Chido Órale ya está Pues ahí está la gente Bien contenta Están bien contentos Aquí andar aquí Ahí está Pásale el micrófono El micrófono Sí Se nomás se le arrima la boca Ahí Aquí está Saludos a toda la gente Que nos está viendo Por Médicos Estados Unidos Canadá Saludos a las canciones Ah porque hay gente De Canadá ¿Qué no ve? ¿Youtube o qué no ve? No no pues sí Sí Pero ¿Tiene familiares en Canadá? No pero pues ya he ido Ah órale Ya le entendí Ya hay mucho paisano Ah qué bueno No no sí No no pues qué bueno Ahorita va a seguir la nueva evolución Y se va a prender el baile Se va a prender la leña ¿Eh? Órale pues Y el saludo de parte de quién? Ah ¿De parte de quién? De parte de quién ¿Quién es la china pues? Soy la china Taís Solís Aquí de la Estancia Ah órale pues Ya está Ya digo Y de ahí está Adiós Adiós A mi compa Beto De Luzaro Gracias Zacatecas Salud Beto Salud Adiós Muy bonita la fiesta Todo bonito Así que ¿Quieren mandar un saludo? Nomás digan Para pasarles el micrófono ¿Eh? ¿Eh? Ahora pues Ahí está Miren la gente Viene a gusto Ya esperando Que empiece a tocar La nueva evolución ¿Eh? Que están desesperados Ahorita que empieza la nueva evolución Se van a empezar el baile Se van a emocionar Saludos Es el micrófono Micrófono Pájoles el micrófono Ahí está Es el micrófono Un saludo Pásale Pásale Áltele ¿No? A ver Ahorita acá es la raza La raza A ver Un saludo A ver ¿Pájate? Saludos a un avino de Salitre Andes ¿De parte de quién? Y arriba de la Salitre De su hijo ¿Cómo se llama el hijo? ¿Cómo se llama? Eric Cuevas Órale pues ¿Usted compadre? ¿Está bien? Órale pues Ya está Ya está Al rato ya que estén más centrados Si quieren mandar un saludo Nomás me dicen De volada me arrimo Ahí está Ahí está Ahí sí 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 Órale pues Un saludo para Michoacán A ver Un saludo para Michoacán Arrimes el micrófono No este Ese es el micrófono A ver Esto es mi tona Nomás tiene que arrimarse Arrimeselo bien Así cerca Un saludo para Europa Michoacán Andes ¿De parte de quién? ¿De parte de quién el nombre tuyo? Mauricio Valdés Eso es todo Ya dijo Listo que no se te va a caer Ahí están las muchachas Miren Adiós Adiós Saludita Arriba Cuatro ¿Cómo andan? ¿No quiero un saludito? ¿Qué hermano? Un saludo Ahí andamos Ahí andamos ¿También? Órale pues Vamos al ratito Ustedes dicen Al ratito ya que tú han entrado Adiós Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Creo que vamos a seguirle para acá Ahorita que empiece la nueva evolución Se va a poner buenos bailazos Pero mientras que Wiki vino Hay que sacar a la gente Ahorita que se oye bien Para poder Sacar las Las entrevistas Ya ve como a la gente No le apretes a los botones No le apretes a los botones Para que se oiga Esto se va a apagar ¿Qué onda pues? ¿Cómo andan? ¿Lo tiró? Bien, bien Es todo A ver pasarles un saludito Para que manden un saludo Ahí van, ahí van Ahorita ahí van ¿También o un saludo? Órale pues Esta señora va a mandar saludos Hola Pásales el micrófono Es el micrófono Andele Hola Mucho gusto Estamos aquí en la estancia Los Verones 20-22 Ay Dolo Yo soy Dino Verumen Ariadna fue mi niño Y Me pasó un film increíble hoy Porque es un día muy especial Para todos Nosotros Quiero mucho Para todos nuestros fans ¡Fan! ¡Los quiero! Pues que también tienen su canal ¿Ustedes? ¿Youtube? ¿O sí? Búsquenos Con razón son bien buenos Para hablar Frida y Mariana ¡Ah! ¡Lle! ¡Lle! Frida y Mariana ¿Y en qué parte están? En YouTube En YouTube Pero en Estados Unidos ¿Eh? No, ¿Estamos sonidos? No, ellos tienen ¿Están aquí? Ah, están aquí ¡Ah! ¿Eso es todo? ¿Cuál es el Jalisco? ¿Querétaro? Visítenlos solo ¿Cuál es el Jalisco? ¿Jalisco y Querétaro? Sí ¡Ah! Es todo Jalisco y Querétaro ¡Arriba! Es todo ¿Y qué tal? ¿Se han pasado la fiesta? ¿Qué tal se la hacen? ¡Es excelente! Muy bonita Ya yo viniendo todos estos años Muchos años Ella no es de aquí Pero yo la invito Y está enamorada Oiga, entonces Es para buscar las Karina ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Dijo? Mariana Patiña No, Mariana 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 Patiña y Frida Frida Verumen Ok, ok Mariana y Frida Mariana y Frida ¿Listo? Frida Verumen Ándale pues Ya está ¡Es excelente! ¡Uuuu! Es todo Gracias, eh Gracias Ahí las vamos a buscar Para seguirlas también, eh Ya está ¡Uuuu! Es todo Con razón Son bien buenas para hablar Yo hasta me asusté Dije, no Hasta así me jodieron Son bien buenas para hablar Pues es que También graban videos Y se mira que Son más Más Buenas que yo, eh Para Para grabar Para hablar Porque tienen mucha facilidad De hablar Buenas noches Adiós Buenas noches Buenas noches Adiós Adiós Bye, bye Ahí está la gente Miren, un saludo ¿Qué? ¿Cómo andan? Un saludo Para los de Jerez Y la Laguna Ahí va Un saludo Para los de Jerez Y la Laguna Grande ¿De parte quién? Guadalajara Miel Cabral Órale pues Ya está Ahí está Miren, bien a gusto Salud ¿Puedes? Es todo La gente está bien a gusto Miren Anda, la gente Bien a gusto Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Qué tal hoy día? ¿Está bien? ¿Todo? Bien Gracias ¿No quieren mandar un saludo? ¿También? Salud Salud Ahora le puede acercar Ya está La gente ya está A gusto Está suave y lo No está haciendo Ni frío ni calor Pero Tenemos un clima Bien suave No está ni caliente Ni frío Está al menos Como debe de estar Adiós ¿Cómo andan? ¿La tiro? Bien ¿Está suave y la fiesta? Qué bonito Salud Salud Ahí también Salud ¿Cómo se llamaban las Mariana y Frida? Mariana y Frida ¿Ah? Sí Bueno Y aquí Ya le vamos a pasar Para acá Mira Aquí Aquí estamos En el domo De la placita Mire Se están preparando La nueva evolución Para continuar ¿Verdad? Son los que siguen Siguen amenizando Mire Entonces vamos a Parar el video Y en un momento Continuamos Dios me los bendiga Mi racita Se copa El todo seguro Los videos más perrones Dios me los bendiga